Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer unas papas y zanahorias en escabeche, en vinagre o en conserva. Papa de cambray, zanahoria, jalapeño. Este jalapeño es poquito porque lo que voy a hacer más es pura papa. Pero si ven cómo se ve rallado el chile jalapeño. Bueno, me decían, ¿verdad? Que cuando venía así rallado, lo que es el chile jalapeño, ralladito, estaba muy picoso. Por eso, ese nada más chile es para darle el sabor del picor, vaya. Pero en sí, es más que todo para darle ese, nada más el sabor del chile en escabeche. Obviamente tenemos que ocupar laurel, sal, vinagre, ya sea blanco o de manzana. Y un ingrediente que se tiene que poner hasta el último, pero para eso te pido que te quedes todo el video. Para que veas de qué ingrediente estoy hablando. Y empecemos con el procedimiento. Muy bien, pues obviamente empezamos por el principio, ¿no? Pelando las zanahorias. Ya que hayamos pelado las zanahorias, obviamente van a ser rodajitas. Pues darle un buen tamaño a la rodaja. Ahí ya depende de qué tamaño y qué grosor le quiera dar. Y así nos vamos con todas las zanahorias. Y de la papa, puedes ponerla entera, pero yo por lo irregular la parto a la mitad. Aparte siento que se hacen más papas. Si por sí traje como kilo y medio, ese es el total que vamos a hacer. Y ahorita obviamente la manzana, la manzana, ándale manzana. Ojo, le voy a dar una manzana, una manzana a la mordida. Que da una mordida a la manzana, que da una mordida a la zanahoria. Ni zanahoria, a la cebolla. La cebolla la vamos a cortar a la mitad, de nuevo a la mitad. Y obviamente en medias lunas. Toda completa. Y así nos van a quedar todos. Y pues obviamente, lo que es el serrano, ándale serrano, jalapeño. La misma situación. Vamos a darle buen tamaño a la rodaja. Para que se hagan unos chilitos ahí de tipo nacho. Pues obviamente también suene vinagre. Ahorita vamos a probar y a ver qué tal nos queda. Muy bien, ya que tenemos así, le vamos a poner un chorrito de aceite. Bueno, si es bastantito, pero o sea, está bien. Y vamos a empezar a poner todas las cosas. La pimienta. Las hojitas de laurel. Con eso es más que suficiente para empezar. A que esto vaya agarrando forma y consistencia. Para empezar le vamos a poner una cucharada de sal a todo. Y vamos a mezclar. Ponemos las zanahorias. Vamos a tapar. Aproximadamente unos 5 minutos. Obviamente vamos a estar dándole, como quiera vamos a estar meneándole. En el inter de los 5 minutos. Muy bien, ya después de 5 minutos. Le vamos a agregar. 1 2 Y media Taza de vinagre de manzana. Misma cantidad De agua. 1 2 Y media Muy bien. Tapamos. Vamos a esperar 20 minutos. A que hierva. Le ponemos media cucharadita más de sal. O sea, va a ser una cucharada y media de sal. Eso es lo que yo le pongo. Porque no me gusta que quede muy salado. Pero la sal es al gusto. Bueno, vamos a ver cómo van después de 10 minutos. Vamos a ver. Huele sensacional. Huele suculento. Ahí va dando. Ahí va quedando. El sabor que va a agarrar del orégano. Vamos a darle 10 minutos más. Y procedamos a degustar. Algo suculento. Muy bien. Ya pasaron aproximadamente media hora. Dejé 10 minutos más. Está hirviendo. Vamos a checar una papa. Y se mete suave. Eso indica que ya está cocida la papa. Lo que vamos a hacer es tapamos y apagamos. Eso es todo lo que vamos a hacer. De ahí, ya que se enfríen, vamos a degustar. Ok, vamos a probar. Vamos a hacer un sándwich. Pero para esto vamos a poner. Se me hace agua la boca. Vamos a agarrar una zanahoria. Vamos a agarrar una copita. Se viene una cebolla junto con la copita. No se ve. No se ve. No. Y ahorita les comento que tal quedó. El sabor de la zanahoria quedó suculento. Muy, muy rico. Vamos a probar la papa. Después de 25 minutos que se estuvo cociendo la papa, quedó en su punto, quedó con ese sabor de vinagre de zarriquito. Es como para botanear nada más. El sabor, la textura. No, no, no. Todo está sabrosísimo. Está suculento todo esto. No, no cabe duda. 10 de 10. Si eres nuevo por el canal, te invito a que te suscribas, me dejes un comentario, entran en el caja de comentarios, me regales un gran like, compártelo en tus redes sociales. No lo olvides. Yo soy el Choypi.